¡Así es! 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 ¡Gracias! 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 Espera que ahora viene lo mejor ¡Soy peor! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el Manolo ¿XXX? ¡Es una colonna! Un saludo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué has hecho? ¿Has hecho vídeo? ¡Gracias! A los bailarineros por habernos amenizado a los amigos componentes de la comparsa los que la fundaron, aunque falta uno los que continuaron y la nueva generación que es la peor que sigamos así muchos años ¡Gracias! 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 Los otros años son donde te hemos visto crecer como persona y profesionalmente es digno de admirar y destacar como de niño venías todos los días con tu mini gigante dándote palizones pero con tu constancia, tesón y el amor que tienes a los gigantes lograste vencerte y superarte te daba igual todo por estar con los reyes ahora toca devolverte las gracias con esta sencilla pero gran celebración de tu gente que te aprecia hasta que ya cumpliste hasta que ya cumpliste unos años y entraste llevando cabezudos como el payaso, navarrica, pamplónica o el caldico estos que tantos has pintado repanseado re de todo hacías lo que podías aquí es donde te pico la curiosidad por la artesanía hasta que con el tiempo fuiste mejorando tanto es así que has tenido tu primer encargo a nivel profesional los gigantes chisquis Tartalo y Aker que sepáis que los tienen en meta que tanto te gustan como los tres nuevos cabezudos los soldados Vladimir y Draco y el último encargo el Arlequín ya estos como empresario expresario de Escuarte Taller Artesan tras tu formación de dos años en la ciudad andaluza de Sevilla junto a nuestro comparsero de honor y amigo Cristian Azcona Cristian ¡Hola! Esta comparsa siempre ha apostado por la calidad y por el buen trabajo en la medida que pueda lo seguirá haciendo apoyando a su gente esperamos que te haya gustado la Jota que ambas comparsas te hemos dedicado así como recuerdo que los cuatro gigantes en muñeco son para darte las gracias por este tiempo ¡Ojos! están con la ropa antigua esa que tanto te gusta gracias Imanol por ser como eres por pertenecer a esta familia de comparseros todos medios locos ja 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 por todos los momentos que hemos usido y los que nos quedan gracias a ti ahora las figuras lucen como si fueran nuevas gracias Y no llores Yo no sé qué quereee Y para ello Ehhh que se que no la se no 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 voy a parar pero eso si ¿no? y para el ajo Arte también Muchas gracias Quieto Pues aquí, nuestros chicos, os van a decir lo que os toca poneros para lo que quieran decir. Vais a dar un par de ejemplos, pero es lo que hay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Trece años. Te quito a... ¡Vamos! 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 ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Esto lo pagan los de Bustin Churi! Sí, ¿no? Habíamos quedado en ese. Pero si acabo de llegar, a mí no me voy a decir. ¡Vamos! 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 Es que están para abajo. Eso suele. Eso suele. Eso suele. Eso suele. ¡Que no! ¡Que no!